Volve hasta ti Una declaración Tal vez una canción O una plegaria de este torpe corazón Terrible sensación Estamos de vuelta y tenemos el gusto de presentarla a Ernestina Pizzarello Ella es DJ, bailarina, es una artista completaza Y bueno, un gustazo tenerte de vuelta, Ernest Hola, ¿cómo están? Un gusto para mí que me hayan invitado de vuelta A hablar de cosas Hablar de la vida, básicamente Ernest nos decía que nosotros nos vendemos Manos paga y bueno, sigue la vida Y es cierto Más vale, por favor ¿Cómo estás, Ernest? Todo bien, che, acá con una humedad nomás Pero bueno, calorcito Mayo y calor, digamos Para mañana ya está pronosticado frío Si eso te hace sentir mejor Durante dos días Sí, sí, 13 grados Uy, de verdad Me sirve Me sirve Me sirve El otro día vi un video tuyo bailando, Ernest Y no sabía que bailabas ¿En serio? Sí, en serio Yo soy medio todista, digamos Como que un poco de todo Pero por la ansia nomás La ansiedad que tengo Que hace sí o sí como Nada, buscar algún lenguaje Digamos que en ese momento me sirva Para descargar Claro Sí, tal cual Vos buscás O como que ves una oportunidad Y decís Bueno, sí, yo puedo hacer esto tranquilamente Y cuando aparecen nuevos lenguajes en mi vida Como que una dice Che, no será que... ¿Viste? La edición de video La edición de... No sé Yo soy una mina muy indecisa ¿Viste? Entonces como que... Y aparte Mi carrera como que me permite también Ahondar, digamos En ciertos lenguajes Que por ahí no son los más comunes Poner Claro, vos tenés licenciatura En artes combinadas Claro La licenciatura lo que hace Es como darte como un bagaje Digamos De distintas ramas Y uno va viendo Qué es lo que le gusta Qué es lo que le interpela más Digamos Así que te permite probar Así también Te permite tener 20 crisis a la vez Digamos Tipo, cada dos semanas Todo junto Te juro Vos decís que la hacés por ansiosa Pero también no la hacés por el arte mismo Sí, por supuesto O sea El lenguaje del arte Es básicamente mi lenguaje De ahí Todas las posibilidades que tiene Ahí está mi ansiedad, creo ¿Viste? Como en definir Cuáles son mis lenguajes Y qué es lo que Interpela mejor en mí Por decirte ¿Entendés? Como Ahí te vemos ¡Ay, no! ¿Por qué? Qué vergüenza ¿Y por qué? Ah, creí de vergüenza Aún Se peñó ¿Eso sería Excusión Contemporánea, puede ser? Sí Eso es una mezcla Digamos Podría ser Estudié varias Varias ramas Por así decirlo De la danza Varios estilos Y todo lo que sea Con brazos Y ese tipo de Pliegues Por así decirlo Con los brazos Se llama Joaquín Les mando un beso A mis amigas Joaqueros Pero también Tengo influencias Del Vogue De lo contemporáneo Y la interpretación En sí Digamos La musicalidad Y demás Pero me parece Que Termina siendo Un poco de todo Digamos Y vos decís Que Expresás O sea Al momento De hacer música Por ejemplo Y al momento De hacer baile ¿Expresás cosas distintas O buscas expresar lo mismo? Yo creo que ayuda mucho Como la musicalidad Y demás Y entenderlo Desde un lado Quizás un poco más teórico O técnico De la música Pero Sí puedo decir Que me ayudó mucho Como A entender La música en sí Porque yo siempre digo Como que La música en fin Es lo que a nosotros Nos mueve A todos A todes Te lleva a conectar Con las dos partes Claro El espectador capaz Uno que bueno Está escuchando música Y la siente Y baile Y quiere interpretarla De alguna forma Y después también A la hora de producir Que es algo que también haces Tipo una faceta tuya Sí Bueno y ahora Empezá a tocar el bajo No Buenísimo O sea que estoy tipo Full música Digamos Pero me parece Que todas Te generan Como una sensación distinta ¿Viste? Y una entendimiento Un entendimiento distinto También de la música Porque No sé La danza es algo Que bueno Puedo ni expresar Digamos Es una descarga Energía tremenda Que la utilizo Cuando en estos momentos Como de mucha ansiedad Donde tengo algo Acá en el pecho Bueno Tipo yo sé Que ahí tengo que bailar Pero cuando estoy como Curiosa Por así decirlo Como curiosa Receptiva también De escuchar música ¿Viste? Cuando estoy como en ese En ese mood Prefiero Nada Producir O no sé Agarrar el bajo Ahora Que es como Una nueva obsesión Que tengo Digamos Hace un par de días Y qué sé yo Son formas diferentes Como de leer La música Muy multifacética Sí Todista Me gusta el término Todista Así lo podemos Ocupar ahora Y tu faceta Como DJ Cómo va Y anda un poco Y anda un poco Pasa que ahora Estoy produciendo Mucho Estoy produciendo Un set propio Un set live Digamos Entonces Estoy como en el En esa parte Como en mi pieza ¿Viste? Con los auriculares Es así Pero estoy Estoy tocando Como más Mucho más relajada Que antes No tanto así como Trabajo así Muy duro Pero Siempre que se presenta La oportunidad Como que Este año dije Voy a tomarme el tiempo Como de estudiarlo También A esa parte ¿Viste? Como tomar clases Mezcla y demás Y toco Muy así Relajadamente ¿Viste? Como que ahora Estamos yendo al club Del zinc Que en el espacio En el espacio mariño Que de hecho Tienen acá Claro Esa onda Y bueno Que se yo Es un espacio Que está bueno Así que agradecemos También a Leo Ahí que se están moviendo Los chicos del patio Que Que eso Generan como ese Ambiente un poco Más relajado ¿Viste? Más de Bueno Ponés dos o tres temas Voy yo Toca media hora Como mucho más Relajado Y te entrena También Que está bueno eso ¿Sobre Qué géneros Estás? Electrónica Y ahora estoy un poco Bueno Yo había La vez que vine Yo hablé mucho Sobre el melodic Tecno Y sigo en esa En esa rama Digamos Porque me gusta mucho Así que Pero ahora me estoy Introduciendo un poquito Más en el tecno Digamos Como Tecno melódico Digamos Así que eso Notaste igual Que fuiste variando En otros géneros Porque ahora Por ejemplo Estoy por lo menos Notando Que se está escuchando Mucho más House En los diferentes eventos Que hay acá Porque antes Los eventos Capaz eran más de Tirando un Tech House O un tecno Ya directamente Más pesado Y siento como Que se fue Variando Y tirando Más eventos De house Que me parece bien Porque es una buena Forma de introducir A más gente A la electrónica Que por ahí El tecno No te permite Tanto Al ser Más pesado Por así Sí El house Y el tech house Es como más Más amable Ponerle Incluso El progre Que es como No sé Siento que hay Muchas fiestas Acá De progressive house Digamos Que está bueno Pero bueno Yo soy una manija Y una quiere Tipo No sé Me gusta la parte Melódica Pero también Como que uno Necesita el ritmo Fuerte Duro Necesita Cabecer una pareja Claro Necesita ser aeróbico Claro Cardio Pensás que Creció el ambiente De la electrónica Acá en Corientes Sí De acá un año Que nosotros no nos vimos Totalmente Lo podés ver En el festival Que se hizo el otro día El festival De música electrónica Estuvo buenísimo Tipo Eso fue un golazo Porque se va abriendo Un poco más la jugada Hay más convocatoria Para DJs También estos espacios Que se van generando Que no es como Un espacio Que vos digas Tenés que pagar Para ir Y tal Es un espacio Donde vos vas Con tus cositas O si no tenés cosas Y llevas tu pendrive Y se crea Como esa comunidad Digamos Está bueno Porque Esto abre la jugada De que bueno Mucha gente De esto de decir Bueno no No sé Mucha gente dice No tengo Mira la plata Para pagarme Para irme A una jodita Por ahí están 5 o 6 lucas Que uno dice Bueno no No es nada Pero bueno Pero hay mucha gente Que no Y después De ver esto De ver esto En espacios públicos Tipo que Parte un poco El gobierno Se moviliza Y diga bueno Le damos espacio A este tipo de géneros Que antes capaz Que estaban invisibilizados Atrae más A otro público Y la gente Se prendió Y eso está buenísimo Porque eso también Abre la jugada De decir bueno Acá en Corrientes También hay una movida grande Como la hay en Resis Por ejemplo Y eso está buenísimo ¿Quién era el que vino La otra vez? Ay Esta chica Constanza Constanza Sí Que ella nos hablaba De esto Y bueno Ella también tocó En el Ella es una madre O sea ¿De dónde salió? De Corrientes Por favor O sea Es un orgullo completo Esa chica Sí 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 Me parece que Aparte Sí hay más Más público Que se introduce En el mundo de la electrónica Entendiendo que en sí La electrónica Es para eso Digamos Es como el momento De descarga Aeróbico De cardio Y de diversión Digamos Como que la música De club La música Es eso Digamos Es algo rítmico Que no necesariamente Tiene que ver con Tiene que ver más con sensaciones Como todo Todo género Pero es más como Yo lo veo así Por lo menos Como de descarga O sea Así nació también Como en lo más Oscuro Y dentro de un De un garage O de lo que sea La gente comenzó A bailar ruidos Digamos Ruidos de máquina O sea En las cavernas También tocaban bongos No me lo había Mucho más Bueno Pero estas son máquinas Electrónicas Claro Eso me parece Otra lógica O sea Es contemporáneo Completamente Parte de la teoría Esa también dice Que perdés Se le escapa a tu cerebro La necesidad De estar recordando Letras de canciones O pensando si esa canción Es nueva O vieja O decir No bueno Esto me va a sacar Otra cosa Porque directamente Te centrás en el aquí Ahora del tema Que está sonando Y te perdés De esas cosas Entonces como que Distrae la mente Más todavía De tener que estar Ocupando Un porcentaje El porcentaje del cerebro En por lo menos Saber la letra O pensar Uy este tema Es re viejo Uy este tema Es re nuevo Yo no sé No conozco a nadie Entonces como que Te cambia más En ese sentido Cambia la forma De consumo De la música Por supuesto Aparte Es súper repetitiva O sea Uno Pensando como Más racionalmente Decís como ¿Qué puede ser De divertido Escuchar Tipo No sé Ocho compases De un mismo sonido O que se repite Durante todo el tema Y vos decís como Pero es eso Es eso como La magia que tiene Digamos Como lo Eso Como la sensación Rítmica De que De que es algo Más físico quizás Y no tanto Y por ahí es un momento Único que vos decís Bueno Este set Lo voy a escuchar Solamente en este momento Y capaz que no lo vuelva A repetir nunca más En mi vida Y eso es re loco Sí Sí Y esto que hablábamos De los subgéneros Y de la electrónica Hay para todo Yo siempre digo que Hay para repartir Para todos lados Para todos Hasta Afro House Tener de todo Yo lloro con música electrónica O sea De verdad Como que tengo temas Que digo Güey Esto Siempre son melódicos Pero Como que los tengo ahí Y son mis temas Con los que yo lloro ¿Entendés? Como cualquier otro tema Digamos Ahora quiero saber Cómo es un tecno melódico Bueno ¿Querés que ponga? Sí Sí Vos sabés Yo Mi consumo De tecno Tira el link Bueno Te lo tira a vos Y le pasa a Mónico Sí A mí viene apareciendo mucho Mi consumo De la electrónica Es porque me aparece mucho Latin House ¿Puede ser un género? Sí De la electrónica Bueno Me aparece una banda De videos de eso Y me parece buenísimo Tipo la otra vez Que era un tema De Mercedes Sosa Que se lo pasé Agustín Y así con un montón De temas Tipo No sé De Violeta Parra Tipo Y un montón de artistas Que yo me Los cuales Me relaciono un montón Y después escucharlo Otra vez Reversionado Es darle otro giro Darle otro giro Sí Sí Bueno Esperen porque hay demasiados tipos Sí Me imagino No me imagino Igual a Mercedes Sosa Bailando Latin House Pero Con unos anteojitos de sol Y chupando un chupetín Recontra La pachamama Tal cual Que no pensó Que el Mercedes Sosa Era la pachamama A tu infancia A mí me cuesta Conectar Con el tecno Por eso Con el tecno Por eso Me llama la atención Esto que Que vos decís De la forma En la que En la que llegas A relacionar Y tampoco Lo había pensado Como una Expresión corporal Porque ahí Ya viene Ya es distinto Lo que uno pasa Ya no pasa Por la cabeza nomás A veces cuando escuchas Música con letra Como que pasa por tu cabeza Y estás concentrado Cantando la letra Entonces como que Mi chiche por ahí Va por cantar la letra Claro Pero si uno piensa Y dice bueno Una expresión corporal Es como Bueno una forma Una nueva forma De consumir Y también Buscar desconectar En momentos distintos Ahora encontrarlos Sería como un nuevo reto Sí Y de forma física Que eso Posta O sea Tiene mucho Mucha importancia Porque no es lo mismo Que estar como En un estado Más mental De pensando Una letra Interpretando Lo que dice Viste Es como que Lo llevas a lo físico Y cuando lo físico Está activo La mente No está activando Es directamente La expresión del cuerpo Nomás Exacto Liberas tu mente Entonces también Por eso se dice mucho De que cada uno De que cada uno En esta joda Está en la suya Porque están conectando En ese momento Con ellos mismos O con sus amigos cercanos Que tienen Claro Yo haga un por otro El ambiente igual Es re lindo O sea Vos te pones A bailar Y cuando te diste cuenta Ya tenés como Cinco o seis conocidos Que están bailando Al mismo ritmo O no conocidos O no conocidos También Y eso es buenísimo O sea No sé Nadie te está molestando Nadie te está empujando O sea Depende también Obviamente La masividad Del evento Al que vos vayas Pero generalmente Estos eventos Que son más Más de nicho Tipo Más chicos Tipo capaz Que te encontrás Con gente muy Muy copada Y que después Los voy a arrepiendo En todos los eventos Sí Después se repiten Los personajes Tal cual Después de un tiempo Claro Un segundo A esto ya lo vi Sí Te juro También depende De donde salgas Porque viste Que lo bueno Es que está Como está creciendo Tanto esto Cada vez hay más lugares Como No sé Se me ocurren Reci un par de lugares De fiestas Nomás así Que se organizan Por ejemplo La cochera Y que Tienen como Su público Que vos quizás No los ves Porque claro No sé Después Como no ves Gente En Yapiré Este fin de semana Que fui Que ni en pedo Los veo Que se yo En otro En otro espacio Digamos Que se yo Esto puede ser Que esa Yo no estoy escuchando Ah este Ah Este es el que mandó ella Pero no está sonando acá No sé ni que mandé No sé No sé ni que mandé Ah hace eco Claro Gracias Bueno Bueno vos Sabés que estamos disfrutándolo Ah está re lindo Este tema Esto sería entonces Tecno melódico Sí Interesante ¿Qué pensás Augusto? Está lindo Pero igual hay que dejarlo reproducirse O sea Lo recién empezó ¿Y influencias Que hayan estado sumando? Maceo Plex Estoy muy fan de Maceo Plex Ahora Medio que estoy Obsesionada Como que el set Que estoy armando Es Cuando vos decís armar un set Que son como varias canciones Estás preparando una playlist entera Para una noche entera Bueno En este caso Es un set de media hora Que va El set que estoy armando Es un set así con video ¿Viste? Como Un proyectito Más conceptual Si se quiere Que tiene Cuatro temas Que básicamente Los produzco yo Y lo que Lo que hago Como yo aprendí La producción musical Es Buscar como Temas de referencia En este caso Demaceo Plex Me gusta mucho La estructura que usa Y Como Reversionarlos a mi manera Con Que se yo Con hi-hat Que agrego yo Y elementos que voy agregando yo Y melodías Propias Entonces Como que una va armando Y se va creando Obviamente algo diferente Y lo que hago después es Bueno Editar el video Y subo todo junto A YouTube Para que sea algo corto Pero Lindo de ver Conceptual Y que yo pueda Presentar también Tipos A concursos También Y es interesante De ver Es otra cosa No es un set Así grabado A la huecha pelada Es como mucho más artístico Claro Intentando llevar A como Todos estos lenguajes Que tengo Intentando como Que culminen en algo Que sea un solo proyecto Viste Y en cuanto a lo visual Que está A que va El set Todo esto Viene a ser Como un trabajo Que vengo haciendo Con mi tesina De grado Que Trabajo con la idea De los cyborgs Con el concepto De los cyborgs Básicamente Identidades como Transhumanas Por decirlo Como identidades Medio Indefinidas Por así decirlo Que se Definen En sí Como Un híbrido Entre lo humano Y la máquina Entonces Nada Estoy con mis amigas En el video Todavía estoy ahí Editando eso Que flayero Si es re flayero Y bueno Ellos están performeando Como muy cyborg Todo muy Como De otro Medio galáctico De otro De otro mundo Y estamos como Conviviendo en un espacio Que es mi patio En un espacio Muy Muy natural Entonces Hay una mezcla De todo Exacto Hay una mezcla Entre como Lo natural Y lo artificial Por decirte Más todos los aparatos Y tal Que hace como Un buen contraste Yo no me acuerdo Si eras vos Espero que seas vos Porque si no Que en la primera entrevista Mencionabas Que estabas escuchando Un ruidito De una gotita De agua Que me quedó En la cabeza Y que de ahí Sacaste como Un ritmo Y Me hiciste acordar A eso Ahora de vuelta Hablando Sobre Como crear Ay no se si era Música Voy a mirar la entrevista Que tuvimos allá Y para cercerarme De que no me estoy equivocando Para mi Que te estas equivocando ¿Vos sabés de quien estoy hablando? Yo creo que estas hablando De De otra chica Que también estudia Artes combinadas ¿Quién? Y habían hecho Una Habían hecho Una muestra Que era como Una muestra Sensitiva Que donde había Unas cajas En las cuales Vos pasabas Por las cajas Y se escuchaban sonidos Tipo Distintos sonidos Así de gotas De lo que sea Puede ser Vos tendréis que ver Las entrevistas de vuelta Como para poder corroborar Retomo esto Que dijiste De Que tomas la estructura De otro artista Y en base a eso Como que armas Una nueva versión tuya Sin dejar de lado La del artista principal Porque es algo Que nos habían comentado Por ejemplo Un grupo Que se llama Angiru Que por ejemplo Hace Chamamé Música Muy tradicional Y fíjate que Música Tan como el chamamé Como el folclore Música Como la electrónica Y tienen este mismo concepto Como de Crear algo propio Desde algo que ya O sea Hacer la propia versión De algo Y ellos mencionaban Que esto Es como la diferencia Entre una persona Que es artista O sea Que busca realmente Transmitir De su propia forma A alguien Que solamente está Como Cantando un tema De alguien más Entiendo Es como hacerlo Haciendo cover Claro Es como esa diferencia Entre una banda tributo Y una banda cover Exactamente Que le dan su impronto Si además El hecho es De que Como DJ En el momento De que estás reproduciendo Un set en vivo Lo vas a Siempre le vas a estar Cambiando algo Al tema base Que estás teniendo Entonces es como Que nunca Te va a salir igual O siempre vas a hacer Una transición diferente O como está respondiendo La gente Entonces te da Una libertad total A la hora De poder Maniobrar Como vos Querés La situación Y lo permite También la gente Porque Vos Hipotéticamente En el caso De que estés Haciendo una banda Cover Dando tu impresión De un tema De alguien No podés Por ejemplo Empezar a repetir Palabras De la canción O empezar Otra parte En otra parte Porque a la gente Le va a confundir Porque ya está En su cabeza Que el tema Al que le estás Haciendo cover Ya funciona ¿Sí? ¿Entendés? Y en el tecno Eso no se aplica Para nada Lo podés Mezclar Dar vuelta Poner un tema Que suene Abajo Por 20 minutos Y después Volver al tema Que estabas tocando Antes Entonces Son muchas más libertades Que te permite hacer Y que genera Que siempre sea Único El momento Sí, tal cual Las mezclas Nunca son iguales Eso es lo que Un poco te da paz Porque es como Es un juego En fin O sea Y la idea O el hecho De que sea Como muy repetitivo Y que tengas No sé 16 compases Una misma cosa Te da también Como ese tiempo En principio Tiempo De concentración De decir Bueno, listo De decisión Acá voy a hacer esto Voy a chopear esta parte Y la voy a repetir O bueno Como decías Tipo Eso Tiene unas vocales Que están hermosas Sí, está re lindo el tema Reversionar Canciones Reversionar La música Creo que es lo lindo Y encima la música Una vez que se empieza A reproducir Que llega a las masas Que llega a la gente Ya es de todo O sea que no podés Decir Bueno, esto es mío Y me lo apropio Si bien Le va a servir A la otra artista Que vos estés Utilizando su música Porque es como que Bueno, la seguís Reproduciendo Pero Pero la música Tiene esto hermoso De que Se apropie Y se puede apropiar Un montón de personas O sea A mí me pasa Que no sé Hoy hablaba de Mercedes Sosa Por ejemplo Ella no escribió Ninguna de sus canciones Pero sin embargo Ella es una intérprete Muy buena Y vos sentís Que las canciones Que canta ella Son de ella Es de ella Y después termina Siendo de ella ¿Entendés? Tipo vos decís No sé Escuchás Gracias a la vida Y era un tema De Violeta Parra Por ejemplo Y sin embargo Vos lo relacionás Con Mercedes Sosa Y terminás diciendo No, es el tema De Mercedes Sosa Y no, es la versión De Mercedes Sosa Y sin embargo Ya se termina apropiando Y después se terminan Apropiando todos los artistas Que vuelven a usarlo Y esto es buenísimo Porque pasa en todos los géneros Como decía Fati Está bueno esto Que ella dijo también De no marcarte Esa presión Porque por ejemplo Se suele usar Que vos planchas el tema Que es dejarlo repetitivo Sin hacerle alteraciones Para después subir Con otra cosa Lo que te permite Ese tiempo de pensar De qué voy a hacer Cuando quiero levantar esto Y estás constantemente Manejando La emoción De las personas que tenés Con las que lograste Conectar todos esos temas Que es también Un momento súper Súper bonito Te quería preguntar Si durante la noche Vas subiendo de VPNs O estás siempre en los mismos Voy subiendo ¿Vas subiendo? ¿Qué sería? Sí A ver El tempo Que el golpe Pegue más Más rápido El tempo de la música Claro O sea no es lo mismo Por decirte Para hacerte una diferencia Una cumbia Que es Que no sé Un tecno que es Pom 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 ¿Entendés? A mí me gusta Porque los DJs Van leyendo Cómo viene la noche Y cómo viene el público Tipo El DJ se va adaptando Al público Y también esto generoso Que es entre colegas Que suelí ver Un montón de veces Que planchan Por ejemplo Tipo Vos decís Bueno en un momento La está planchando Porque sabe Que el que se viene Después Tipo La va a subir Porque ya es la lógica Ya de la noche Y eso es buenísimo Porque también Vos decís Bueno te estás No sé si como Aplacando Pero si le estás dando Espacio también Al otro Y que toda la noche Sea un viaje No sea todo el mismo Siempre el mismo tiempo La misma movida Sino que es como Bueno Algo distinto Si como una organización También en cuanto a Bueno eso también Es todo un tema Dentro de la música Electrónica Y de las fiestas Y demás Cómo se arma El line up Y todo ese tipo de cosas Como quién Esto es recharlado ¿No? Sí Obvio Es como Bueno Yo soy Yo me considero Una DJ De warm up Significa que yo O sea Me reconozco Como alguien Que puede Que no es poca cosa Como empezar A hacer que la gente Se mueva O que vaya a la pista O que tal cosa Digamos ¿Por qué? Por la música que toco Por el género Por las mezclas Que hago No vas a meter Un DJ De tecno En el medio Al principio Digamos Como toda una cuestión También de De construcción Digamos De la noche Entera O de la tarde También Depende Depende De todo el momento Nada Que es del amanecer Que es incluso Más difícil Que ya Tener a la gente En la pista Y acelerarla más ¿Entendés? Claro Cuando estás rompiendo El hielo Que suele ser Lo más complicado Porque ¿Qué pasa? Imagínate Poner 15 minutos De tema Y ve que No se está moviendo Nadie ¿Entendés? Y es como Tenés ese peligro A que Agarrar a las 2 de la mañana Cuando todo el mundo Está resubido Sí Esto es un tema ¿Nunca tuviste Este miedo De decir Uy Estoy ¿Será que estoy Haciendo bien las cosas? Todos los días Un pucho tras otro así No sale ningún tema O sea Sí, obvio Pero porque No sé Estoy aprendiendo También Estoy aprendiendo A convivir Con el fracaso Porque Soy muy dura Conmigo misma Y todavía No entiendo Que estoy Estoy en un proceso De crecimiento Yo Todo el tiempo Digamos Pero Como ir Pasito a pasito Puchito a puchito Digamos Y no decir Bueno Yo tengo que ser La mejor Bajarla a la expectativa Decir Tranqui Nomás Total No hay una forma De ser atista Lo estoy haciendo para mí ¿Entendés? O sea En fin Lo estoy haciendo para mí Pero Uno Obviamente El tema de estar expuesta Tocando Es Yo hablo con mis amigas DJ Y es tipo Es mucha exposición Porque está Tu apariencia Enfrente Estás vos Haciendo algo técnico Está el Por otro lado El aparato Las cuestiones Como más técnicas Que pueden O no funcionar Se le puede Que ya escapa Otra Que ya escapa Entonces un montón de cosas Que una tiene que Tratar de no explotar Digamos O sea Una cuando está mezclando Está tratando de no explotar Eso Una buena definición Sobre tus viajes Es que no podés contar Por dónde anduviste Ah Mis viajes Viajes del año pasado Sí Sí O ahora también A mí me dijeron Que dónde anduviste En Miami No sé qué Sí Anduve ahí Te cotizaste Ay Vos sabés que me quedé Con muchas ganas De ver DJs ahí Estuve muy pocos días Fui Pasé muy de 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 Digamos Así en la casa De un amigo Y Y nada Me quedé con muchas ganas De ir a Space De ver algún DJ copado Pero bueno Y después estuve en Minnesota Estuve un par de meses ahí Trabajando en la casa de mi tío Así que Nada Fue también como todo Un proceso muy analítico Digamos De qué era lo que quería De qué música quería hacer De Si quería hacer música o no Digamos Pero llevaste la consola Me compré un controlador allá Claro Un sintetizador de bajos Que está Terrible No nos llevé Mi controlador Fue tipo Lo peor que hice Te castigaste Llegué y no tengo manos ¿Por qué? ¿Qué hago con esto ahora? Te juro Encima tuve tres meses ahí Fue Bueno Pero fue una experiencia más Viste Introspectiva Si se quiere Pero bueno Estuvo lindo Estuvo lindo Volviendo a corrientes Si bien mencionas Que por ejemplo Es como una presión Estar ahí Frente a la música Frente a la gente Haciendo música Veo que hay como una Comunidad Armada Igual en la que Se vienen moviendo Los artistas Acá en corrientes Muy fuerte Más allá de que uno Haga electrónica Y otro haga baile Y otro haga arte O sea Perdón Pintura Y otro haga No sé Rap Está como muy consolidada Y es algo que vemos Trayendo los distintos artistas Y los distintos espacios Y está muy bueno Para resaltar El apoyo Que se está dando A toda esta De Movimiento Superante Si Los mismos espacios Que traemos Te tienen una noche De un taller De cuentos de terror Otra noche De una banda De rock metal Y otra noche De electrónica Y vos quedas como Eso es tremendo Es increíble Sentís que esto también Como que Daría la posibilidad De que Vayas cambiando Así de género Sí, por supuesto De hecho No sé Yo siempre digo que Producir a otros artistas No te Sí, estoy No sé Yo siento que todavía Tengo que definir bien Qué quiero hacer Igual agradezco muchísimo La presencia de mis amigues No, en serio O sea Amigues DJs Y amigues tipo Perdón Bailarines O lo que sea Que siempre están O sea Movilizándose Para que La rama que sea Que hagan Se desarrolle aún más Como que me parece Es mucho el trabajo Que nosotros Intentamos traer Sí, pobre Dale un mate Agustín, pobre Tengo problemas Con el mate Sí, vemos que Hay una movida Muy amplia Y En los artistas Y más ahora Incluso Veo que se movilizan Muchísimo más Para poder hacer eventos Y eso Y todo el tiempo Hay cosas Para ir a ver Y consumir En corrientes Y eso Y eso es buenísimo Y casi siempre Te vemos Ernest Gracias Yo también siempre Los veo a ustedes Andan ¿Viste? ¿Dónde era que nos cruzamos? En la Meca Ah, en la Meca De hecho nos saludamos Sí, sí Que teníamos miedo Primero las tres tontas Ninguna sabía Si la otra se iba a acordar De la Meca Claro Eso es lo que nos damos cuenta Nosotros Nosotros no nos damos cuenta Creo que vamos A hacer los espacios Si nos acordarán ¿Te acordarán Es que lo entrevistamos? Pero ustedes tienen Un trabajo muy importante acá O sea Y son pibes ¿Entendés? Son pibes como todos nosotros Eso es lo bueno Hay que ocupar estos espacios Como también hay que ocupar espacios No sé Por decirte Arteco Hay que ocupar los espacios Del patio O sea Tenemos que estar Porque O sea Depende de nosotros Digamos que Que esto se mueva A los trabajadores de la cultura Si no estamos nosotros ¿Quién va a estar? No, 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 nadie Nadie Si no soy yo ¿Vos crees que eso De abajo del puente se hacía? Si yo no estaba Yo organicé Eso Acá Nació en dosis No, pero sí es verdad Nosotros realmente Con el espacio Que tenemos acá Siempre intentamos traer Como decimos Artistas emergentes Espacios emergentes O toda aquella persona Que sume desde su perspectiva O lo que pueda hacer O el arte que entregue A la cultura correntina Que está creciendo Por supuesto Está creciendo un montón Lo vemos Ahora La electrónica es algo Que por ejemplo Tal vez hace un año Cuando empezamos recién No estaba tan Sólido Como si Ahora tenés estos talleres Estos espacios Estos eventos Que son puramente Música electrónica En la playa O este espacio En el patio Que también está muy bueno Se está sumando Un montón de gente Que la verdad Que desconocía Incluso yo Que desconocía totalmente La electrónica Hoy en día Como que ya voy haciendo Ahí un Un caminita Para empezar a entender Que Aparte Lo lindo es Después ver Cómo va creciendo Cómo van creciendo Las distintas movidas Los artistas Tipo es como que bueno A partir de que uno Trae artista y demás Tipo ahí le empezás A seguir el hilo Y vas viendo Y vas sabiendo Un poco De la vida De cada uno Y bueno Y decís bueno Después los recupero En los momentos Que bueno Que sean importantes Y digo no Le pasó esto Recopa No sé Trajimos una vez Dos veces A Exe Que es un rapero Por ejemplo Y él está compitiendo Ahora En la Red Bull ¿Puede ser? Ah sí Estuvo compitiendo En Córdoba Y es re lindo Porque nosotros Capaz que yo La primera vez que lo vi Lo vi compitiendo En el Canva Rapeando Y ahora está En un evento Tan grande Tan masivo Y bueno Y es lindo esto De traer artistas Y que después Empiecen a crecer Lo que queremos decir Es que cuando vos Estés tocando Allá en un Súper evento Claro Acuérdate de nosotros Saludos a Dosis Mondana Obvio Pero sabes Lo que me parece Re importante También como Intentar Crear como estos Vínculos Con artistas De otros lados No sé Con gente de Buenos Aires Las mismas Las chicas que vinieron A tocar el otro día En el festival De música electrónica Como de crear Como ese Vínculo O interconexión Y que no sea Todo tan Que también haya Como una especie De reconocimiento Acá Porque hay Mucho O sea Hay mucho Artista local Que es excelente Y es Prolegísimo Original Original Por supuesto Y encima de acá Y hay que hacer Como esta especie De globalización Entre muchísimas comillas Como de Un vínculo más cercano ¿Viste? Como en Los Aires Con Córdoba Con todo Con todas las provincias Hacerlo más federal Claro Por eso ahora vamos a decir Que Dosis Mondana Para trabajar Para todo el país Para todo el país No Pero sí Estaría Fue un gusto Tenerte de vuelta Gracias La verdad sí Siempre invitada A contar todas tus experiencias Siempre agradezco mucho En serio Las preguntas Son muy buenas Haciendo En algún momento Alguien nos tenía que En algún momento Alguien nos tenía que Reconocer algo En serio Gracias Ya vamos a sacar La foto Y vamos a ver La mejor invitada Que tuvimos En todo el ciclo De dos Y luego No existe Por favor Gracias Yo soy ya invitada De la casa Así que No en serio Les agradezco muchísimo Por estar interesadas ¿Qué dice? ¿Quiere volver? Producción envidiosa Ya mismo Quiere volver Bueno Y con esto Nos vamos a una pausita Si les parece Ya volvemos